Cada país tiene que tener su plan de desarrollo. Nosotros llegamos al extremo que en 30 años no se elaboró un plan de desarrollo propio, se gobernó con recetas enviadas desde el extranjero. Las llamadas reformas estructurales, que no eran sólo para México, sino para todo el mundo, reforma fiscal, la reforma energética, la misma política a tablar raza. Entonces, yo creo que una de las cosas que se tienen que revisar es eso, que cada país resuelva de acuerdo a sus problemas, a sus necesidades y defina su política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!